Aquí tenemos lo que es el Calvario, como ustedes pueden ver es un lugar sagrado de la comunidad de aquí de Quillacoyo, el mismo barrio se llama Calvario y aquí nos va a explicar una señora en cómo han encontrado a la Virgen de Urcupiña Hay una pastorcita que ha aparecido, cada día iba la pastorcita a pasear sus ovejas y ahí se ha presentado a la pastorcita a la Virgen con su bebé de ahí después lo que se traía comidita la pastorcita no comía, dice, porque la Virgen de Urcupiña traía más ricas comidas eso comía, dice, sabe, lavar ropa también, el bebé también sus ovejas, porque tenían agua vertiente ahí apareció agua, tiene su agua en ahí y después de eso lo que se traía la comida a la pastorcita se lo sabe llevar, dice, no comía, ya su mamá le había dicho, ¿por qué no comes? cada día está volviendo la comida de ahí había dicho, hay una señora bien bonita trae harta comida, eso me hace comer, había dicho de ahí la chiquita al día siguiente ha ido también a pasear y su mamá había dicho, ¿quién será esta señora? voy a ir a conocer, diciendo había ido, que cuando ya estaba por llegar a la vertiente la Virgen se ha dado cuenta, se ha escapado, dice, a este lado ya sí, se ha escapado a este lado y y la chiquita ha gritado, dice, de quechua, jajajajorcopiña, jajajajorcopiña ha gritado, de quechua, la chiquita y por ahí se ha desaparecido la Virgen, eso muchas gracias por contar su pequeña historia muy buenas tardes a todos mis queridos estudiantes aquí vamos a poder ver lo que es el tema 1 sobre respecto a lo que es lugares sagrados vivificados en las comunidades aquí nos encontramos en la comunidad de Kiakoyo el lugar sagrado que es para ellos es el Calvario donde se encuentran diferentes clases de diseños porque tenemos que apreciar lo que es la cultura sus modos geográficos que estamos en el contorno de la del cerro y ahí está por ese lado vemos lo que es Kiakoyo y también tenemos aquí lo que es la Virgen de Urcupiña ya que cada vez que fines de semana vienen a visitar los peligreses vienen a dejar sus ofrendas vienen a pedirse a exclamarle cosas que se las pueda cumplir aquí estamos con la Virgencita de Urcupiña la mamita que a muchos ha ayudado y ha colaborado este es el lugar de la comunidad de todo lo que es Kiakoyo es el lugar en el cual para ellos es muy sagrado cuentan una leyenda que aquí en este cerro como ustedes pueden ver aquí atrás la han encontrado la Virgencita y es por eso que aquí todos los comunarios es que siempre están al cuidado de esta zona y es también zona turística aquí como ustedes verán hay un lugar en el cual es la capilla de las velas vienen a dejar lo que es las velas para que ellos puedan rendirle como una ofrenda ustedes ven aquí bueno está un poco vacío por la situación que ahora estamos pasando pero como ustedes pueden ver aquí están las velas que ellos piden a la Virgencita con mucha fe es la fe que que a veces nos une entre familia y nos une con con los lugares sagrados aquí vemos el arte que nos muestra la casita de la Virgen los caminos de todo empiedrados los lugares para sentarse ese lugar abajo ya vamos a estar hablando con los con los comunarios para ver qué es lo que ellos piensan respecto a la Virgen por qué su su fe hacia ella ya